Nací lo múdilo, yo me llamo y llamo y llamo y llamo por tiro Pienso y lo diría a mí y me llamo y llamo mi dinero Y a mí no llamo, yo se va a reforbir el suyo La leche de sangre en el alma, yo llamo ya la nace Me llamo y llamo y llamo, llamo y llamo La leche de sangre en el alma, yo se va a reforbir el suyo La leche de sangre en el alma, yo se va a reforbir el suyo La leche de sangre en el alma, yo se va a reforbir el suyo ¡Gracias!